qué tal alumnos y compañeros espero que estén muy bien y pues ya vamos en la segunda parte de programando en visual basic 2022 entonces qué es lo que sigue sigue pues crear el proyecto igual a lo mejor cada vídeo es muy obvio lo que vamos a hacer pero queremos que quede muy claro cada paso así que aunque sean cortos los vídeos que no duren ocho minutos o diez pues vamos a mostrarlo a detalle cada cada paso así que ya tenemos aquí instalado el visual basic ya tengo yo aquí un pequeño proyecto un visual basic pero vamos a crear otro para ello nos vamos aquí en crear un proyecto aquí vamos a esperar a que cargue las plantillas y podemos escoger aquí el lenguaje yo le voy a poner visual basic plataforma windows y el tipo escritorio y entonces aquí hay aplicación de windows forex cogemos este igual pueden seguir el tutorial aquí en en la web aquí como pueden ver dice aplicación de windows forms entonces le damos siguiente vamos a escoger un nombre para el proyecto le vamos a poner creador modelo vista controlador php 8 para php 8 si no más y como es un proyecto que va aparte con el que tenemos unido ya en la página web le vamos a poner youtube youtube y listo así se va a crear aquí colocar la solución y el proyecto en el mismo directorio bien no lo vamos a dejar de esa manera y aquí se va a guardar la ubicación los archivos julio source repos lo podemos cambiar también de aquí pero ya es a discreción de ustedes a voluntad de ustedes más bien le damos siguiente vamos a escoger compatibilidad punto en el 6 compatibilidad a largo paso a largo plazo le damos crear ahí va a tardar un momento dependiendo de la velocidad de su equipo y bien después de un momento pues ya tenemos aquí lista nuestra pantalla para empezar le agregar controles si le damos play aquí el creador mbc jc podemos metiendo la verdad pues ahí pueden pueden ver cómo se ejecuta la aplicación y ahí está falta no más empezar a programar y bien pues nos vemos en el próximo vídeo en donde ya empezamos a agregarle los controles saludos y nos vemos adiós